Y despacito, despacito, despacito Fuiste enroscándome Porque yo sé que vos andas hablando de mí Dijiste muchas cosas por ahí Y en el corazón me clavaste el visto Y en una canción me dijiste listo Basta para mí de vos por hoy De a poquito, de a poquito, de a poquito Fui enamorándome Y despacito, despacito, despacito Fuiste enroscándome Porque yo sé que vos anduviste hablando mal de mí Dijiste muchas cosas por ahí Y en el corazón me clavaste el visto Y en una canción me dijiste listo Basta para mí de vos por hoy Y en el corazón me clavaste el visto Y en una canción me dijiste listo Y ahora no sabes qué hacer Te arrepentís Te arrepentís Y en el corazón me clavaste el visto Y en una canción me clavaste el visto Y en una canción me dijiste listo Y ahora no sabes qué hacer Y ahora no sabes qué hacer Y te arrepentís Y ahora estás arrepentida Estás tan aburrida Y ahora no sabes qué hacer Te arrepentís Y ahora no sabes qué hacer Y hablas de mí